Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión os traigo no un juego sino un juegazo que me ha marcado a mi durante mucho mucho tiempo y como podéis apreciar tiene como una mala gráfica, estáis ahí en plan, pero tío, este que juego es, que me estás intentando usted decir pues lo que quiero decir es que este juego salió para la Play 1, para los que no los conozcáis, es el Sur River, voy a intentar jugar la trilogía entera a ver si os gusta y voy a intentar hacer que el juego dure lo menos posible, lo que pasa que el juego primero es muy largo, pero tranquilos que tampoco es para tanto y además es que es un juegazo y lo intenté jugar en el directo pero no se pudo grabar, así que ahora lo que voy a hacer, pues voy a iniciar una nueva partida pero eso sí, no voy a poder dejar cinemáticas ni cosas así, porque esta empresa la verdad es que es bastante, bastante grande, así que... creo que la cinemática no se podía pasar, no me acuerdo muy bien, pero bueno, voy a cortar aquí y ahora en cuanto pasa la cinemática pues volvemos Fíjate tú, pues sí que se podía Es esta Qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir La muerte debe ser una liberación frente a esta parodia No sobreviviste al abismo, Brasil Solo te he evitado la disolución total Prefundí el olvido a esta existencia La elección no está en tus manos Estoy acabado Has vuelto a nacer El nacimiento de cada abominación de Cain atrapa la esencia de la vida Este es el alma que anima el cadáver en el que vivías Y eso, Rasiel, supone la defunción de Noslo No hay equilibrio, las almas de los muertos permanecen atrapadas No puedo integrarlas en la rueda de la vida No pueden completar sus destinos Redímete a ti mismo O si lo prefieres Véngate Arregla tus diferencias con Cain Destrúyelo a él y a tus hermanos Libera sus almas y deja que la rueda de la vida vuelva a girar Usa tu odio para liberar sus almas Puedo hacer que no lo logres Conviértete en mi cegador de almas Mi ángel de la muerte Oh, que de tiempo Lo que pasa es que no me acuerdo de los controles A ver, esto era así Esto era, vale Vale, lo tengo todo Lo tengo todo, papi Lo tengo todo Bueno, como podéis apreciar Este juego salió para Play 1 No está muy... Vamos, lo tengo todo en ultra Es un juego que pide demasiado No, hombre Bueno, os comento más o menos lo que va la historia, ¿vale? Antes de nada me sentaré bien Porque si no es una tontería Y bueno, la historia comienza con Rasiel Aquí nuestro pequeño amiguito azul Básicamente antes era un vampiro Pero debido a unas ciertas circunstancias En el cual Kane Este evolucionó antes que todos los demás Son hermanos y Kane, que es el líder Pues, sí, cuando te quedas parado Pues la cámara se cambia sola Se cambia con Control y lo pones otra vez bien ¿Qué es lo que pasó? Eso de evolucionar para ellos Tiene que ser después de Kane Pues este lo hizo antes ¿Y qué pasó? Pues, como lo podéis apreciar Los vampiros odian el agua, ¿vale? Como si nadie se ha fijado bien Esto es agua Y lo que ha pasado es que a este Lo lanzaron al agua después de partirle las alas Este evolucionó con alas Y me explico como el culo Pero... Este evolucionó con alas ¿Qué pasó entonces? Lo tiraron al agua Y se transformó en esto Ha pasado mucho tiempo Y él no sabe nada de lo que ha pasado Ni con su raza O sea, su plan Ni con nada O sea, este es Raciel Y su raza es Racielin Este es el líder de los Racielin Por así decirlo Quien haya jugado este juego Pues me habrá entendido Y los que no hayan jugado este juego Pues le agradecería que lo viera ¿No? O sea, el juego va a... Voy a intentar que los capítulos duran bastante poco Pero este juego es mi juego de la infancia Uno de mis juegos de la infancia Porque tengo un huevo de juego de la infancia Y... Bueno, me lo compré Esto va a rebajar un Steam Y me lo compré Y aquí lo tenemos Espero, espero que todos lo estéis escuchando Si no... Bueno, esperos un momento Bueno, ya estamos de vuelta O sea... Creo que... Creo que le he dado demasiado volumen Creo que le he dado... Sí, creo que le he dado demasiado volumen Un momentito Ahora... Debería funcionar bien Sí Debería Es que quiero que escuchéis bien la historia Porque la historia es intrigante Increíble Es preciosa, la verdad La historia al menos O sea, es... Bueno, no es preciosa, ¿no? Porque tiene muchas cosas que no Y además que este bicho tampoco es que sea lo más bonito del mundo Pero ahí lo tenemos La verdad es que es un juego que merece un montón la pena Y espero que la historia que os haya contado Pues eso os guste Pero si no os gusta, pues tampoco Bueno... Aquí viene otra Estás débil Debes comer La vieja sensación de hambre Me ha abandonado No tengo ganas de sangre Has cambiado Tu sed de sangre ha sido sustituida por una necesidad más profunda Te has convertido en un devorador de almas Para conservar tu fuerza Debes cazar a los espíritus perdidos de los mundos subterráneos Y consumir las almas de tus enemigos ¿Cómo debe ser? Así de claro Él, como ya os comentaba antes, era un vampiro Él como vampiro se alimentaba Yo antes cuando era pequeño lo que hacía era ponerme aquí Y hacer trampas a lo bestia Bueno, como ya sabéis Él era un vampiro Él absorbía la sangre de sus víctimas Pero ahora lo que pasa Es que ya ha cambiado a un devorador 40 almas De almas Y por eso ahora mismo Pues está que no Está que no Que no puede beber sangre Pero almas sí que come Tus alas, aunque destrozadas Tienen su función Utilízalas al saltar Y cruzarás esta posa Gracias Bueno La cosa es que básicamente Si os estés preguntando Que Como O sea Parece ser que sabes bastante del juego Pues sí, la verdad es que sí Porque me he jugado todos los juegos Exceptuando uno Que es el Blue Woman 1 Son esos infelices Es loco Los caballeros Dos mundos subterráneos Su hambre borraza Ha acabado con infinidad de almas Espíritus que nunca encontrarán Su descanso Bueno Bueno En general ¿Qué es lo que os he estado comentando? Bueno Bueno He jugado mucho a este juego Como para olvidarme De todo lo que aprendí Lo que sí que puedo decir Que he olvidado Ha sido como esquivar Que creo que era No Ven aquí, guapo Lo que yo digo Se me ha olvidado lo que es esquivar Hay veces que lo único malo de este juego Es la cámara Que a veces que te tienes que Que poner así Y no apuntar al enemigo Pero este tío es tonto Y se has puesto pues En un sitio donde mejor Prefiero que te quedes ahí Porque si no voy a tener que ir detrás de ti Hay veces que lo mejor de este juego Es que sin apuntar Tienes que atacar moviéndote Porque a lo mejor los enemigos Son bastante fuertes Bastante poderosos Y no es cuestión Ahí va Mira donde estoy Mamá Este portal Es la conexión Entre los reinos Espectral Y material Con su ayuda Puedes materializarte Y ser visible En el mundo físico Pero esto Conlleva un gas Primero has de recuperar Por completo La fortaleza No necesitas un medio Para volver a este mundo Puedes abandonar Tu cuerpo físico Cuando desees Wow Este juego realmente Es muy complejo Yo no se ni como Me lo paso cuando era pequeño Porque cuando Bueno Ahora viene otra parte De la historia Sustenta tu cuerpo Para prolongar tu presencia En el reino físico Si no te alimentas O si recibes Demasiadas heridas La frágil materia De que estás hecho Se disolverá Este juego Como ya he comentado Antes Es muy 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 Complejo No se ni como De pequeño Aún eres joven Todavía conservas Algunas debilidades vampíricas La inversión en el agua Aunque no te matará Disolverá tu cuerpo físico Obligándote a volver Al mundo espiritual No olvides Que en el mundo espectral El agua No posee peso Ni empuje Se sustenta Como si fuera aire ¿Me dejas por favor continuar? Gracias Bueno Pues lo que pasa aquí Es que Cuando yo era pequeño No se como me pasé el juego Me da un montón de miedo el agua No se como me pasé el juego Pero me lo pasé Y claro El juego es muy complejo Muy difícil Y si alguien lo quiere jugar Le gustan los puzzles Y cosas así Pues le recomendaría el juego No Lo siguiente Porque es un pedazo de juego Y en ocasiones Pues te da un poco de miedo Y cosas así Me paro aquí Porque hay una cinemática La siguiente Bueno Vamos a intentar hacerlo Lo más rápido que podamos Estos enemigos ahora mismo Son bastante fáciles Y quiero que sepáis Un poquito más De lo que viene siendo la historia A ver si os interesa Y la verdad es que Este juego ¿Quiénes son esas criaturas? Sues gilipollas ¿No los reconoces? Son los hijos De tu hermano Tu ma Es imposible Esas bestias necias Ignopsia fundas No pueden descender De sangre noble ¿Crees que el tiempo Se ha parado por ti Rastriero? Ha habido muchos cambios Desde que abandonaste El mundo de los hombres Pues sí Eso es lo que os estaba comentando Como podéis comprobar también Como estamos en el mundo Material Están los dos mundos El espectral y el material Y como podéis ver Estoy perdiendo Vidia continuamente Vidia ¿Muy bien? Conocí a las debilidades De mis adversarios Al haberlas sufrido En mis carnes Las heridas físicas Son efímeras La carne inmortal De un vampiro Comienza a cerrarse Nada más Los vampiros Solo temen a las heridas Por empanamiento O con antorchas El agua quema Como el ácido Y los novatos Son aniquilados Con los primeros rayos De sol Tenía que modificar Las tácticas Para adaptarme A mis enemigos Bueno pues Uno de los hermanos De Raziel Es Tumar Es uno de los Podríamos decir Más vaciletas Que hay en Muy bien Se me había olvidado Que tengo que dejarlo cogerlo Recuerdo que cuando empecé En este juego No sabía ni cómo cogerlos No lo haga Voy a tener que Hacer mi truco de antes O sea Venir Vente pa'ca Ven Ven un momento Ven 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 Que te quiero decir Mierda Lo que pasa Es que Este juego Es un poquito Como ya he dicho Un poquito difícil Un poquito complicado Y más con Con teclado Porque yo siempre Lo he jugado Con ratón Con ratón Con mando Para el agua Pero es que Seguirla No quiero seguirla La suerte Que son Bastante débiles Voy a intentar El otro me da igual Porque ese no va a resucitar En el agua Estos vampiros Lo que pasa Es que a volver el alma Resucitan Es el único problema Y la falsedad Del juego También es la polla Pero venga Vamos a dejarlo ahí A partir de aquí Yo ya no puedo Alimentarme más Hasta que no encuentre Más enemigos Y esto me encanta Vamos Tú tienes una fuerza Sin esfuerzo ¿Vale? O sea En plan A ver Porque a veces Que se buguea el juego Uy Y yo dándole a la Z ¿Sabes? Puedes hacer así Y empujar así ¿Vale? Pero tampoco es La gran cosa Voy a ver si puedo Ahí Veréis Para los que No tengan mucho control Esto me encantaba Hacerlo de pequeño Siempre En plan Hay un muerto ahí Pues nada Pues lo aplastamos Con la Bueno Para los que no sepáis Que lo que había que hacer En esta parte Lo único que hay que hacer Es tirarse para acá Y así Ya está Simple O sea Para los que saben manejarse Con la cámara Pues bien Para los que no lo sepan Pues una mala noticia No sé O sea No sé qué me pasa Estoy jugando a este juego Y lo único que quiero es Es centrarme en jugar Es un juegazo Me han crecido ¡Joder! ¡Me haganme hablar! El santuario de los clanes Reducido a la nada Tras estos muros Se encuentran los minares de Nosgoth La base del imperio de Kale Qué humilde parece ahora Hundido en el polvo De su antigua grande Y sin embargo Acabo de resucitar Parecen haber pasado siglos Entre mi ejecución Y mi resurrección Este mundo está sacudido por cataclismos La tierra se agita para quitarse la pestilencia del imperio parasitario de Kale El destino de este mundo fue decidido en un instante por un único hombre Al no querer sacrificarse para restaurar el equilibrio de Nosgoth Kale condenó al mundo a la miseria que observas En ese instante comenzó el caos Ahora casi se ha extinguido Nosgoth se encuentra al borde del colapso No puede mantener su débil equilibrio Mirad Ese es un enemigo El cual voy a intentar Conseguir un arma Que es la que siempre utilizo A ser posible siempre he intentado llevar La misma arma Siempre que he podido Lo bueno que tiene esto automático Todo apuntado automático Si no Sería un poquito difícil ¡Flaca! Me hace gracia, ¿vale? Me hace gracia simplemente ¡Opa! Y nos vamos ¡Otro! No pasa nada, hombre Hacemos así Y flaca Y otro menos Y así No pillo A no ser que lleguemos a una parte donde haya agua Que entonces si pillaréis No podré recoger mi arma A no ser Claro Eh Mirad esto, mirad esto Mira, 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 mira ¡Faca! Decían que los vampiros se paraban con estacas de madera Por favor Yo utilizo lanzas Mancos de mierda Los cazadores antiguos de vampiros Eran unos mancos Por cierto Iba a deciros que Mirad ha desaparecido Hola Esta puerta es súper importante Porque hay que ir a Hay que coger esta puerta Y coger el portal Yo creo que voy a tener que saltarme al bicho Al monstruo que es porque No voy a poder enfrentarme a él Si no tengo algo por donde lanzarlo Cualquier cosa Con esto tengo algo más desbloqueado Esto significa que puedo teletransportarme Tanto a la zona A mi zona principal A cualquiera de las zonas donde yo tenga uno de estos portales Así por si me matan Porque si te matan dos veces O sea, mueres una Te van al mundo espectral Te matan otra Y vuelves otra vez Donde estaba el pulpo O sea, todo el principio del juego Imaginaos la putada Que tiene que ser eso Bueno, pues yo cuando era pequeño No lo sabía Así que me hice el K Varias Setenta de veces Varias setenta de veces Joder, yo Un montón de veces El mismo, el mismo camino A ver Mira dónde está Mi arma Vamos a ti Era un regalo No te pongas así, hombre Tampoco era para tanto Que cabrón soy Bueno, chicos Creo que podríamos No lo sé Creo que sí Que después de tanta cinemática Porque el primer capítulo Va a ser aburrido de cojones Creo que podríamos dejarlo por aquí Y ya me comentáis Que os parece Cuidadín Aquí está Por lo menos esto permanecía inalterable Y el vértice del abismo Siempre girando Al vez tú No como te lo imaginan Amplotar parte del paisaje De no os va a cambiar Estos perjudicios Me perjudicieron a orientar El territorio de mi clan Estaba al resto Estaba deseoso Descubrir la suerte De mi descendiente Y seguramente Los siglos Os comento Vale, cazadores Lo que ha pasado Es que Rasiel Tiene ganas de saber Qué es lo que le ha pasado A su clan Durante tanto tiempo El sonido de fondo Se escucha demasiado Y por eso Pues seguramente La mayoría no ha podido oírlo ¿Vale? Así que bueno Yo os comentaré un poquito Lo que viene siendo la historia Por si no habéis entrado bien Si tenéis alguna duda Lo dejáis en los comentarios Y bueno, chicos Esta la verdad Es que ha sido La primera parte De Sur River Espero que os haya gustado La verdad Me encantaría Que os haya gustado Porque es un juego Que también me ha gustado a mí Y... Bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Comentad Suscribiros Si no lo estáis Y si compartís este vídeo Haréis felices A un pequeño cazador Venga Hasta luego ¡Suscríbete!